Por así ya vayó madre Héctor, ¿qué hacemos o qué? Pues lo que quieras, pues. ¿Vamos por unas perras? Órale. ¿De comer o de comer? De todo. Héctor Suárez está al volante con el super escorpión dorado fase 5. ¿Cómo va todo Héctor? Un poquito ronco, pero se me entiende, ¿no? Ah, pues vamos por unos tequilas para que se aliviane la garganta o qué. Mezcalito. ¿Qué chupa usted? Chupaba. ¿Qué chupabas? Mejor ni te digo. ¿Viste en una época donde un puro güey de frasco chingón, no? Sí, yo estuve en el Alcohólicos Anónimos, milité nueve años. ¿Y en serio? Y una carrera alcohólica de 25, 28 años. ¿Y de repente se volvió a usted mío? Sí, hijo de... No, yo me los ponía de veras, de veras. ¿Así de albañil? Una vez, una vez amanecí en el Cairo, Egipto, arriba de un camello, con tres días de laguna mental, no me acordaba de nada. ¿Y estabas en Egipto? En el Cairo, Egipto, mucho loco. Es que yo tenía, hace muchos, muchos, muchos años, tenía una novia en Sevilla. Me hacía anillos con perros de elefante, gargantillas, muy padre, muy bonito. Y un día me presentó una amiga de ella, una francesa, Gion, muy linda, muy bonita. Confieso que me gustó, pero pues era amiga, era amiga de mi lado. Y dije, no, que hay que... ¿Pues usted ya o qué? Homenache a tu lado, ¿verdad? No, no, dije, no, ahí muere. No, no, no. Pero pasa el tiempo, lo que es el destino, bicho, güey. Echándole la culpa al destino. Me la encuentro en Nueva York, como a los tres años. Y agarraba, pues, una que desperté arriba de un camello con una cerveza verde. Me llevaba un pinche beduino jalándome el camello. Yo ya había ido al Cairo antes a hacer una película. Ajá. Si no, me muero. Porque me ató a los lados, dije, ¿qué onda, güey? Con tres días de Laguna Mental no sabía yo nada. ¿No sabía si era Sonora, güey? Nada, hermano. Y volteo y veo a Jan en el... Yo digo, oye, stop, párate, cabrón. Le digo, John, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, como ella aprendió español en Madrid, una francesa pronunciaba muy chistoso. Yo digo, ¿qué hacemos aquí, Jan? Si te goguije, cabrón. Te goguije. Te juegues nefrio. ¿Qué chingados? Es que tú dijiste que yo en otra vida era Nefertiti y tú era Zakenatón y vinimos a ver nuestras tumbas. ¿Qué chingados? Una vez compré un caprish, un nuevecito. El huevo nunca lo llevé a asegurar. Hasta la fecha no sé dónde lo dejé. ¿Qué opinas de los estandoperos de mierda que existen hoy en día? Hay unos muy buenos. Ay, por favor, me vas a decir, hay cosas con mis, ¿no? No, pero está, te cojo feliz. Te cojo feliz. Es muy bien y simpaticísima en una reunión. Pero no para un espectáculo. O sea, muchos creen que contando chistes o diciendo majaderías, ya, créanme. A mí me caga la gente que dicen fueras pinches para la brota. ¿Sin qué ni para qué? Pues no. Oye, ¿no te pasabas bien todas las pedras que llegaba ahí? Ah, pinchito. Cuéntate un chiste de los tuyos. Cuéntate eso cómo me caga. Y seguramente te lo han aplicado un chingo de besos. ¿Cómo me lo aplica toda la gente a cada rato? Hay público encantador. Hay público muy amable. Pero que apaga su boleto de entrada. No, no, hay público en la calle que es encantador. Que es muy respetuoso. Pero hay gente muy respetuosa y muy pasada de lanza. En un pinche elevador. ¿Cómo vas en un pinche elevador? A ver. En serio. Véanse en un elevador. Entonces ahí vas parado. Cuando mucho ves en qué piso vas, ¿no? Y te pones un pendejo o una pendeja. ¿Por qué tan serio? En la televisión es más simpático. O sea, ¿qué se supone que debo venir haciendo pendejo? Agarrándome los huevones y todo. ¿A que no me digas que vengo serio? Por cierto, hay de todo. Y hay mucha gente que te falta mucho al respeto. Yo he estado a punto de perder la vida por eso. ¿Por qué? Por ser el personaje. Una vez te cuento rápido. Iba yo con Héctor Bonilla a un lugar que se llamaba El Quick. Entonces me senté con mi tocayo y le digo, pídeme una escosa esponsora, voy al baño. Y el escalón del baño de ese lugar era muy alto. Cuando me subo para entrar al baño, me dan un golpe en la espalda. Pero un golpe. Y me voltea un cabrón, me voltea así como muñeco. Y yo estaba subido en el escalón y él estaba abajo. Y todavía me sacaba a medio metro. Con un sombrero GTX tejano. Venga pa' acá, cabrón. ¿Qué hubo, cabrón? Suéltame. Venga pa' acá. Suéltame, cabrón. Y me pisco de aquí, horrible, ¿verdad? Me estás confundiendo. Ven, ven, ven. No, no te confundes, hijo de la chingatoria, Héctor Suárez. Ay, cabrón, aquí me tiré. Le digo, sí, pero no se enfome. Y me vuelve a piscar y le meto una patada. Saca una 45 y me corta pedo. Y me corta cartucho en el estómago. Me agarra de los pelos y me golpea. Y me sube al piso de arriba. Y arriba había una señora sentada, guapísima, pero peda. Entonces me agarró de los pelos y me aventó con ella así. ¡Sabe! O sea, ahí está. ¿Qué chingado le ves? Este pinche enano. O sea, ese es simpático. Le digo, no, un puto nuevo señor, me va a matar este cabrón. Hasta que ya la señora le dijo, ya, pega esa pinche pistola. Y con la pistola así para acá. Y como dices, te puedo seguir contando muchas. ¿Nunca has agarrado chingadoso en una buena para el trompo? Yo fui muy bueno para chingadoso. Yo fui campeón de los guantes de oro a los 17 años en el Deportivo Hacienda. ¿Entonces sí te gustaban los chingadosos? Y me gustaba, me gustaba madrarme, sí. Ya no. ¿Por qué no? Sí es bien divertido. No, pita, ya no. Ya tengo 81 años. Me rompe la madre. ¿Te acuerdas cuando nos agarramos a chingadosos en los bares allá en los 80? En el billar. Exacto. Y nos rompíamos así de pinches tacos así en la jeta. Y no, era muy peligroso. Pero estabas chavo. Yo jalaba, yo le hacía pesas. Estaba mamadito todo, chiquito. Entonces, no, ya no. Tengo cuatro hijos, tres nietos. Tenía que portarse bien. Y también... Y un programa, y un programa por al aire. No, mamas, ¿a poco vas a sacar un programa también ya? Sí, se llama Iba el Golpe. Ah, o sea, se va a tratar de dar del chingadazo. Ahí te voy, cabrón. El Iba el Golpe tiene doble connotación, ¿no? Ah, huevo. Le tienes que decir a la gente. A ver, pon el ojo duro que te voy a pegar. Ahí te voy, güey, sí. Más que nada es un programa cómicamente social. Pero de una toma de conciencia. De que ya agarremos la onda todos. De que los que tenemos que cambiar la dinámica de este país somos nosotros. O sí nos va a llevar la chingada. Porque no puede seguir ocurriendo lo que está ocurriendo. Si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo, no tardamos en que pase algo grave. Entonces, yo creo que hay que alinearnos por la derecha. Y ayudarnos entre todos. Si sigue haciendo televisión. Yo pensé que ya se le había subido y ya dijo, No, la televisión me caga la madre. Ya no quiero hacer televisión bola de pendejos huevos. No hacía televisión porque estaba yo vetado en todos lados. ¿A poco lo vetaron en todos? ¿Por qué? Pues por decir la verdad, la neta. O sea, ¿qué puedes decir todo menos la verdad? ¿A qué puedes decir lo que sea? ¿Quién te metó para repararle su pinche gan? Para mentarle su madre. ¿A qué hasta chingadas te puedo dar, verdad? A huevos. Usted pague de fuerte, a mí ni me duele. A huevos. ¿Qué opinas de nuestros políticos? Ah, nuestros políticos tan chulos. La pinche plática la vas a chingar. Mejor ni los tocar a esos pendejos. ¿Por qué esos pinches... Es que cambia de sexenio y no importa de qué color sea el pinche presidente. Es la misma chingadera y ahora hasta los defienden. No chinga tu madre, no mames. Sí, fíjate, nada más. Pues de eso vamos a hablar. Vamos a saber por qué lo defienden. ¿No? Y como él dice, mi amo es el pueblo. ¿Sí o no? Ajá. Yo no tengo más que un amo, el pueblo. Y aquí todo el mundo puede expresarse como quiera. Bendito sea Dios, carajo, gracias, señor. Nadie nos había dado esa oportunidad de poder hablar sin temor a una represalia. ¿Quiere esto decir que no puedo parar y hacerle una pregunta sin que se encabrone? No, ese es mi güey nunca se encabrona. Porque se encabrona por todo. O juzga a lo general, a todo mundo. Y no, hay analistas. O sea, el periodismo no está para servirte. El periodista es, hay un analista, hay un sociólogo, hay un antropólogo que escribe. O hay una persona que no está de acuerdo y puede discernir. Y debes respetarla y escucharla, no encabronarte. O tazarla a todos como parejos. Entonces, como que no. Eso creo que no esté bien. Cambiando de tema, porque es que ahorita hay unas mujeres allí con poca ropa. ¿Dónde hay viejas así sabrosas, así, que contienen muy baja autoestima, que quieran conmigo así fácil? Ay, cabrón. ¿Por qué necesitas una idea con baja estima para que te la dé? Pues para que sea rápido, para no trabajarla tanto. Es huevón, cabrón, es tan bonita que es la conquista. ¿Eras muy pinche galán o qué? Pues, güey, tú no se ve. Pues no sé, a lo mejor tú eras de las que les robaba besos. No, hombre, la seducción. No hay algo más hermoso en la vida que la seducción. ¿Les hacías serenatas? Claro, no, no. ¿Poemas? Hablar, seducir, hacer sentir a una mujer hermosa cuando lo es, ¿no? Porque hay cada pinche araña que dicen. No, no es cierto, no es cierto. Las mujeres feras no existen. Buenas tardes, estamos paseando por aquí dos galanes. Quiero ver si quieren subirse dos chicas guapas aquí al volante. Para irnos a aprovechar unos, este, ah, no, alcoholes no. Unas malteadas o algo así. Ay, pero si es este... No, este... ¿Te fijan las generaciones? Ella me reconoció a mí y ella te reconoció a ti. Escorpión dorado, pero el señor... El señor, sí, ¿quién es? El señor Robert De Niro, ¿no? No, 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 el señor Alpa Chino. No, tampoco. Tampoco, pero también, ¿quién? Ana Cavernícolas. Ah, sí, este, César Bono. No, César Bono, ¿no? Este, ¿quién entonces? Héctor. Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, obviamente, a huevo. Me recibí un super actor, muchísimo. Sí, gran, gran, te he seguido toda tu carrera y toda tu familia. Es tu carrera, pero sí. Pero sí conoces a la familia, ¿no? Héctor Bonilla Jr. Este, eh... ¡Cállate tú, pendejo! Perdón, eh, discúlpenme. Pero sí, y tú no me conoces a mí, pero ella sí me conoce. Ella sí la conoce. ¿Cuántos años tienes? Ay, poste, casi la cago. Con permiso. Te saludo, te voy a hacer a ver Héctor Bonilla de tu parte. Mi tocadito. Ah, porque ya el señor Héctor Suárez ya regresa al cine. Uy, discúlpeme, señor cineasta, cineleristo. ¿Ya regresas al cine con Mentada de Padre? Con Mentada de Padre. Entre una semana la estrenan. Pues por lo menos sale un buen actor ya de entrada. Ya vimos que los demás valen madre, pero con usted ya se salvó la película, por lo menos. Gracias, cabrón. ¿Qué? ¿A poco consideran buenos actores a vosotros, pendejos, que ni sus nombres se ha de saber usted? Sí, son buenos actores. ¿Quiénes son? El pinche diablito, pinche drogadicto, alcohólico de mierda. ¿Quién más? No inventas en la puta. No se hace uno, Héctor. No los defiendas. ¿Listos? El dolor que he tenido que padecer con ustedes, de los cuatro, no hago un solo besito, uno solo. Pues qué chingón, cabrón, ¿y de qué se trata tu película? No, pues no, pero nada más te doy cuenta un poquito, no te voy a contar la trama porque vendemos trama. No, pues es un papá muy cabrón que se va a morir, tiene cuatro hijos y quiere heredarlos. Pero dicen, no voy a repartir mi herencia entre los cuatro. La chingada. Uno se va a llevar la herencia. La chingada. Y estas son mis condiciones. Y este, el que gane, se lleva toda la feria. Oye, ¿y qué opinas de la frase esta de me canso ganso? Porque ese es el lenguaje mexicano. Yo me acuerdo cuando un día dijo Quintán, me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo. Una pata se le cayó y otra se le hizo un mulanudo. Así es la frase. Me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo. Una pata se le torció y la otra se le hizo un nudo. Luego le dio la tosa y hasta se quedó mudo. Y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Pero ese me canso ganso me gustaría. Es el equivalente a por mis huevos. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y ahora ya lo aplican hasta en la política, ¿no? Pero que diga por mis huevos, ¿no? Esto va por mis huevos. A huevos. Me canso ganso. Por mis huevos. No, me canso ganso es muy putito, ¿no? ¿Me vale madre lo que tengan que pensar? Sí, ya que tienes tantos huevos y todo. No va al tren maya por mis huevos. O sí va esto por mis huevos. No me canso ganso. Porque todos los mexicanos entendemos eso. Claro. El me canso ganso es por tus huevos, hijo. Estamos hasta la madre y una forma de protestar es con la comedia que hace el señor Héctor Suárez y que siga haciendo y que seguirá haciendo seguramente. Voy a seguir haciendo. Eso, chingada madre. En septiembre empieza... ¡Ahí va el golpe! ¡Hola, hijos de su pinche madre! Entonces, ¿cómo me he portado? ¿Bien? Bien. Ok. Dígame, por favor, tus redes sociales para que la gente te siga en todas pinches partes. Suárez TV en YouTube, en Facebook y en mi Instagram, tú me haces el favor de darle. ¡Ah, huevo! Ahí ponemos el Instagram para que no sigan a otro pinche fake. Nos despedimos con Negrito de Guerra. ¡Poluche en el estuche! ¡Poluche en el estuche!